La tarde va muriendo La noche viene ya Y yo camino, camino buscando un empleo donde trabajar Pero que negra es mi suerte, que ni siquiera trabajo me da Que amarga experiencia me trae la vida, que crueles tormentos debo soportar Regreso a mi casa, camino, camino cansado y hambriento, que intenso dolor Que cuadro tan triste al ver a mi madre, mi esposa y mis hijos sin probar un pan Mis niños tienen hambre y yo no tengo un pan El alma se me desgarra, el corazón se me oprime y me pongo a llorar Luego abrazo a mis hijos, implorándole al cielo, le pedimos maná Señor, si los hombres de esta tierra ya ni trabajo me dan Así como en el desierto te apiadaste de tus hijos Yo y los míos te rogamos que nos mandes el maná Regreso a mi casa, camino, camino Cansado y hambriento, que intenso dolor Que cuadro tan triste al ver a mi madre, mi esposa y mis hijos sin probar un pan Mis niños tienen hambre y yo no tengo un pan El alma se me desgarra, el corazón se me oprime y me pongo a llorar Luego abrazo a mis hijos, implorándole al cielo, le pedimos maná Madame, Madame